Los debates para prefectos que se va a llevar a cabo este domingo desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Esto se va a realizar en 10 bloques. El día 20 de diciembre se realizó ya el primer sorteo, por eso es que el 8 de enero es recién para prefectos y el 15 será para alcaldes. Una vez que ellos se les hace la pregunta, tienen un minuto. Verán, son cuatro ejes temáticos. El primero va a ser sobre seguridad y convivencia ciudadana. El segundo eje temático es sobre economía, restitución económica. El tercer eje temático es medio ambiente y territorio. Y el cuarto eje temático es sobre administración y gestión.